Y completamente estaban ávidos de esa paz. Y una posibilidad efectiva de servir. Fue una de las cosas también maravillosas que descubrí a través de los ishayas. La posibilidad efectiva de servir. Y sí, como maestra de ascensión o como servidora de esta enseñanza, me encantó corroborar que no hay obstáculo. No hay absolutamente ningún obstáculo. Los obstáculos vienen de aquí y se desmoronan en el momento que no te identifiques con ellos. Sí, dejan de tener total poder. Entonces, eso fue un gran regalo que me dio poder servir a Cuba. El segundo regalo, el más grande. El cesar la lucha en mí. Todavía incluso en algunos momentos mi sangre vibraba en querer otra vez agarrar las armas de toda la vida. En querer luchar o ver cómo íbamos a combatir. Pero un buen día, en uno de esos tantos viajes que hice a Cuba, solté todo porque me di cuenta que la paz emerge cuando uno deja de luchar. Cuando dejas de luchar, cuando te das cuenta de que hay una parte de ti que quiere luchar, la paz no va a poder ser una realidad. Cuando dejas absolutamente esa idea, la paz emerge. La paz no va a poder ser una realidad.